Andá con cautela porque... Ahí nos vieron, pero no parés, flaco, no parés. Sí, amenazas por teléfono, que me decían que tenía tres hijos, que me iban a quedar dos hijos. Y otra, se me metió uno con el arma, me la puso en la cabeza y me dijo que me dejaré joder con la soja. En su corazón, lo que esto es sobre, es que aquí en los Estados Unidos, nos testamos estos químicos, estos pesticidos, eventualmente. Y como ellos usan en el mundo real, descubrimos cosas que causan cancer, que causan enfermedades, que causan otros tipos de enfermedades centrales del sistema. Pero, bajo nuestras normas y reglas, es perfecto legal para empresas, cuando estos químicos están abandonados o restricciones, continuando a enviarlos, aunque no pueden ser usados a casa. Esa me hace triste ver un país que quiere votar a la libertad, que se trata de reducir a la libertad, a ser un negocio para la población de la industria. La googla de la industria y la mejor rodeada. Quiero que un maestro de maray, que significa algo. Si causas una crisis financiera, puedesешь a la tasca para que se partan. Si destruyes la ambiente, no tienes nadie que ir a della. Gracias por ver el video.